Mami yo te he visto, tu llegas a la disco junto a el Yo no me desisto, tu bailas y la disco se quiere romper Mami yo te robo, y no pasa nada Tu lo ves un poco, que no va a hacer nada Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice Si lo pillo por la calle dice Si lo pillo por la disco dice Si lo pillo por el área dice El jefe de la tribu, desde que nos subieron el libro El novio tuyo está comprando ribos No se pique, pique, es Drácula White, el de los tiques Tú eres mi girly girl, baby, así que Te quiero un...